Vienen los ecuatorianos que la rompieron en el argentino. Vamos a ver, acá está Leiva, está loco porque sacó 3-13. Ahí viene, ahí viene el ecuatoriano. Vamos a ver Cristian Valdivieso. Termina con 3-10. 3-10, impresionante. Valdivieso el ecuatoriano que le había roto en el argentino. Terminó primero Valdivieso. 3-10, impresionante este muchacho. Lo que está haciendo Ecuador. Ecuador, increíble, Valdivieso terminó primero 3-10. Increíble, no se puede creer. Máster A de este final, de las más importantes de las categorías. La de 35, 39 años, la máster A. Ecuador primero Valdivieso el número 30. Leiva el chileno el número 75. Quedó en segundo lugar. Impresionante este muchacho. Los chicos le están pidiendo los números. Impresionante. Estamos con la gente de Super B. Valdivieso, Leiva. Aquí los números 1 y 2. Y ahí viene, señoras y señores. Mario, José, Jarrín. 3-0-8. 3-0-8. Otro ecuatoriano, otro ecuatoriano más. Primero, 3-0-8. Acaba de hacer Jarrín. Incresionante como en el argentino. Ecuador 1 y 2. Ecuador impresionante. Están increíbles. Jarrín, los ecuatorianos. Valdivieso. Jarrín y Santiago de Santiago. Vamos a ver qué puede hacer el argentino. Es un 3-0-8. Un 3-10. Un 3-13. Son tiempos impresionantes. Vamos a ver si lo consigue. El Córdobés. Después de Santiago pasa a Gonzalito Gagosech. A modo de cierre. A modo de demo también. Uno de los corredores de LIC. Está ahora haciendo el cierre de la categoría de la carrera. Para que quede el circuito. Es nuestra última esperanza. Santiago de Santiago. 12 veces campeón argentino. 3-0-2. 3-4. 5-6. Ahí viene Santiago de Santiago. Con todo. A ver si lo consigue. Bien. Que oliva Santiago de Santiago. 3-12. Ah, no alcanzó. Lamentablemente no llegó al podio Santiago. Mario José Jarrín. Lo dio todo Santiago. Se mató. Pero no alcanzó. Lamentablemente. La Copa. El triunfo. El campeonato. Se lo llevan para Ecuador. Increíble. Los ecuatorianos. Cuidado. 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 No se crucen el circuito, por favor. Respeten el vallado. Ecuador. Este equipo impresionante. Valdir Vezo. Carril. Que le habían roto la Copa Argentina. El campeonato argentino. De descenso. Se llevaron de vuelta. Esta vez el título. 35. Está 39. A ver Valdir. Eso por favor. Decinos algo. ¿Cómo lo viviste? Bueno. Una bajada casi perfecta. Un par de errores. La cual me costó estos dos segundos. Pero muy contento. Contento. Estar a los tiempos internacional. Y que más de un mundial. Bueno. Ya venían bien con la Copa. Con el campeonato mundial. El campeonato argentino. Acá en fin de semana. Habían quedado uno y dos. Santiago quedó tercero. Ustedes ya venían con un antecedente. Sí, sí. Ya veníamos fuerte. Ahí. El barro. Es bastante difícil. Cuesta duro. Mucho. La bajada perfecta. Pero casi lo hicimos. Bueno. Suerte. Gracias por haber venido aquí a Villa La Costura. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Vamos con el ganador. Vamos.